bueno gente bienvenidos a un montaje de un teclado custom un teclado muy especial es algo que me habéis estado pidiendo muchísimo en el canal así que yo creo que este lo vais a disfrutar creo que va a quedar espectacular y además es un teclado que mucha gente recomienda para programar así que nada sin más dilación vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor te hace falta una clave para activar windows en tu nuevo pc recién montado y recién instalado gbgmall es tu tienda de claves de software donde podrás comprar claves originales de windows son claves para fabricantes o sea son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores lo típico que vas a una tienda compras un ordenador que ya viene con clave de windows pues son este tipo de claves son claves oem aparte con el código de descuento ng20 vais a tener un 25% de descuento por lo cual os quedaría la clave de windows pro en 14 euros y además una vez activado tenéis el upgrade gratuito a windows 11 así que ya sabéis tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave gracias a gbgmall por responsabilizar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy el teclado que vamos a montar hoy se llama corne y tiene tres cosas muy especiales primero que nada es un teclado split o sea que cada una de las mitades del teclado son placas y sistemas completamente separados es como si fueran dos teclados realmente cada uno tiene su controlador su puerto usb todo va aparte y están unidos por un pequeño cable de jack en medio muy parecido al de unos auriculares por ahí se comunican y realmente lo que tenemos pues es eso un teclado que está partido a la mitad para que nosotros nos podamos poner cómodos no que nos pongamos el teclado en la posición que más nos resulte cómoda para escribir no lo segundo que tiene de peculiar es que es un proyecto open source en concreto tiene una licencia mit tanto es así que todos los planos la lista de componentes y software están subidos directamente en un repositorio de github que para los que no sepáis lo que es pues es básicamente un servidor que usan los programadores para subir su código aquí tenemos es verdad que en parte código pero sobre todo tenemos las instrucciones y los planos sobre cómo fabricarlo y montarlo aunque realmente tampoco hay muchísimo que fabricar de hecho si yo quisiera montar uno de estos completamente de cero que sí que es verdad que hoy lo voy a soldar todo de cero pero yo he comprado un kit no que me viene ya con todas las piezas pero si yo quisiera empezar de cero absoluto lo único que tendría que hacer es mandar a fabricar la pcb que es esta placa donde se sueldan todos los componentes y de la cual tengo los esquemáticos directamente los archivos ya para hacerlo en el repositorio y bueno todo el resto son piezas genéricas o sea se pueden comprar en tiendas por internet como por ejemplo se usa el pro micro que es un controlador genérico que se vende y se puede programar desde el ordenador lo más raro que tenemos aquí realmente son los sockets de kyle para poner y quitar los switches que esto se vende en concreto en tiendas específicas de teclados pero el resto os diría que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica común y corriente el tercer punto interesante y es el que más llama la atención es el layout de buenas a primeras intimida un poco porque como se escribe aquí y lo cierto es que no es súper fácil vale necesitas un tiempo de adaptación como veremos al final de este vídeo que lo voy a probar os voy a explicar cómo se escribe y todo ese tipo de cosas pero bueno muchos programadores lo usan porque dicen que es muy práctico y ágil a la hora de programar pero evidentemente hay muchas teclas que no están aquí o sea como podéis ver tienen muy pocas teclas y bueno para escribir en este tipo de teclados tenemos que abrir un poco la mente vale y pensar en capas o sea que la idea sería que la primera capa o sea lo que nosotros tenemos aquí por defecto son todas las letras y algún modificador como por ejemplo el control o el shift y presionando una tecla especial con el pulgar podemos acceder a otra capa que está justo por debajo o sea las mismas teclas se convierten en otras y luego apretando otra tecla tenemos otra capa más y apretando las dos a la vez tenemos una tercera capa por lo cual tenemos todas las teclas en el mismo sitio simplemente a un movimiento de pulgar la gran ventaja de esto que podemos acceder absolutamente a todo lo del teclado sin apenas mover las manos de su sitio o sea esto ahorra muchísimo tiempo lo que pasa que claro tendrías que aprender todo de memoria donde está cada tecla cada cosa y eso pues es doloroso pero también es un reto por lo cual me llama mucho la atención el hecho de tener que aprender a usar esto y bueno al final sí que ganas un poco de tiempo pero bueno a mí me da igual eso yo escribo bastante rápido lo que me llama la atención aquí es el reto de ver si voy a ser capaz de usar este teclado para mi día a día en cualquier caso este teclado fue diseñado por kosuke adachi también conocido en internet como fustan este chico japonés ha diseñado varios teclados partidos y piezas bastante originales pero creo que el corne es el más famoso de todos por algún motivo la idea aquí sale de hacer una versión más ergonómica del elix que es un teclado diseñado por él mismo y el nombre de corne viene del chocolate cornet que es un cuerno de chocolate típico de las pastelerías de japón y bueno tiene muy buena pinta cada vez que veo la foto me dan ganas de no sé de comerme uno en fin este kit como te decía antes te lo puedes montar si mandas a fabricar tú mismo la pcb que está en github y comprando todo el resto de componentes pero no es necesario que hagas esto porque hay personas que ya te venden kits montados al 100% o sea puedes comprar el corne ya montado por alguien hasta también hay kits que te vienen listos para montar únicamente los switches o sea tú te compras la base pones los switches y los keycaps algún detalle más e incluso la versión más hardcore que es la que yo tengo aquí que básicamente sería la pcb ya fabricada y todos los materiales de la lista que se necesitan para montarlo y tu trabajo pues aquí sería soldar todo a la placa seguir un poco el tutorial de github y pues disfrutar de tu teclado esto es lo que decidí comprar yo es básicamente un kit que viene con todos los componentes electrónicos dejando fuera los switches los keycaps y los controladores pro micro los pro micro los compré en amazon compré unos que se llaman leonardo que traen usb c mejor que el micro usb que llevan los pro micro originales aunque bueno compré estos porque era lo que había disponibles en ese momento y bueno también compré switches y keycaps que luego hablaremos de esto porque también hay bastantes cositas que explicar voy a aprovechar para usar unos switches especiales y sin más relación vamos dentro con el montaje todo el montaje del teclado me llevó 11 horas por dos motivos vale el primero es que no tenía realmente las herramientas adecuadas para hacer este trabajo hay soldaduras muy pequeñas de tipo smd o sea surface mount device que son básicamente soldaduras que normalmente se hacen con aire caliente vale no se hacen con un soldador gigante de mala calidad de amazon como el que tengo yo sino que necesitas aire caliente pasta de estaño o por lo menos es la forma más cómoda vale también lo puedes hacer con un soldador más pequeño que el que tengo yo pero bueno esta parte para mí fue un completo desastre al final lo conseguí pero me llevo mucho trabajo y bueno me hizo darme cuenta de que tenía que renovar mi equipo de soldadura y mejorar mi técnica también pero al final el teclado funciona por lo cual misión cumplida también invertí bastante tiempo en lubricar a mano los switches y probé varios kick ups pero principalmente lo que largo bastante el proceso es que grabé esto en directo si ahora estoy haciendo directo tres veces por semana directos en twitch me está gustando bastante la experiencia la verdad me estoy pasando muy bien eso por cierto no significa para nada que no vaya a hacer menos vídeos en este canal de hecho al contrario estamos trabajando para sacar dos vídeos por semana en este canal de forma regular pero este tipo de contenido más distendido menos elaborado creo que encaja muy bien con twitch así que nada hay de echar un ojo a lo que estamos haciendo a ver si os gusta y nos vemos por ahí en directo sin más dilación vamos dentro con el montaje lo primero que hice fue soldar todos los diodos que son en total 42 diodos entre las dos mitades y los diodos son de tipo smd como te decía hace un momento yo sólo tenía mi soldador de amazon así que lo hice como bien pude usando unas pinzas y teniendo mucho cuidado una cosa muy importante aquí es que los diodos tienen un sentido o sea no se pueden soldar en cualquier dirección hay que soldarlos de una forma muy concreta hay una pequeña línea que lo indica el diodo básicamente para lo que sirve es para que cuando presionamos varias teclas al mismo tiempo no tengamos falsos positivos lo que se conoce como en equi rollover o sea que puedes presionar cualquier tecla a la vez que el teclado la detecta esto ya lo explicamos hace mucho tiempo en el vídeo de montando mi teclado desde cero ahí hicimos algo muy parecido a lo que vamos a hacer hoy aquí así que si queréis entender mejor cómo funciona el teclado ahí lo que explicamos con mucho detalle cómo funciona el circuito y cuáles son las bases de todo el funcionamiento no te dejo el vídeo linkeado después de soldar todos los diodos tocaba soldar los leds que los leds por cierto también son diodos en concreto son diodos emisores de luz por eso se llaman leds no light emitting diode y por eso también tienen una posición concreta no se pueden soldar de cualquier manera aquí había unos pequeños triangulitos que me indicaban cuál era la forma correcta de soldarlos había unos un poco grandes y otros un poco más pequeños los pequeños la verdad que dieron mucho por saco esto evidentemente es opcional o sea un teclado no necesita leds para funcionar es sólo para que sea más bonito si te gustan las luces en el teclado claro en cualquier caso ésta resultó ser con diferencia la parte más larga y complicada y como os decía hay dos tipos unos que iluminan la parte de abajo del teclado y son más grandes y otros que iluminan cada una de las teclas y también son complicados porque son smd o sea hubiese sido ridículamente fácil montar todo esto con la pistola de smd pero no lo hice con mi soldador de amazon además tienen cuatro pines por lo cual llevo mucho tiempo incluso tuve que hacer varias pruebas y repetir ciertas partes porque muchos de los leds acabaron no funcionando y aquí el tema es que todos los leds están interconectados entre ellos en cadena y me ayudó mucho descubrir esta imagen donde explica el orden de conexión de cada uno de los leds dentro de la pcb de esta forma pude ver dónde se paraba el circuito en concreto reparar la soldadura de ese led y seguir adelante con el montaje después de los leds venían los jacks para conectar el cable trrs el trs o tip ring ring sleeve es un cable con cuatro contactos que normalmente se usa para sonido porque nos permiten básicamente tener en la punta la señal del auricular izquierdo en el anillo primero la señal del derecho en el siguiente anillo la tierra y en el último la señal del micrófono no esto es porque toda señal para poder enviarse necesita dos polos uno donde se envía la señal y una tierra que es la que permite que la señal pueda viajar no a través de nuestro circuito en este caso no lo vamos a usar para sonido lo vamos a usar para enviar señales al final son cables de cobre no y siempre que tengamos una conexión vamos a poder mandar señales de un punto a otro en este caso son datos digitales por lo que la comunicación funciona con pulsos de corriente usando un protocolo que se llama y 12 esto para que te hagas una idea de forma muy sencilla y que puedas entender lo que está pasando aquí sería que por este cable de sonido por un lado mandamos la corriente y por otro lado hay una especie de código morse que las dos partes del teclado con su procesador arduino son capaces de interpretar y se comunican por ese cable mandándose señales de un lado al otro principalmente el teclado que está en la parte derecha que va a ser nuestro slave es el que le envía una señal cada vez que una tecla es presionada le envía una señal diciéndole cuál es la tecla que se presionó ahora vamos a soldar los pines para la pantalla oled porque si este teclado también tiene dos pantallitas oled pequeñitas que no es que sean súper útiles pero bueno le dan un look futurista increíble se usan para mostrar cuál es la tecla presionada en ese momento y algún logo que querramos poner por defecto aparece el del corne aunque bueno esto se puede configurar porque al final pues está basado en un software open source y aquí pues podemos recompilar con otra imagen también tenemos un botón de reset que nos sirve para subir un nuevo firmware o en caso de que nos falle el teclado ahora vamos con los pro micro y aquí básicamente lo que vamos a hacer es instalar un pequeño programa que es el que se encarga de controlar el teclado conectar con el ordenador y comunicar las dos partes entre ellas podríamos decir que este programa forma parte del teclado en sí porque el teclado como conjunto pues es este controlador arduino con estos softwares y toda la electrónica por eso este programa se le llama firmware la diferencia entre un programa cualquiera y un firmware depende de su rol o sea de lo que hace no este programa en este caso lo que hace es hacer funcionar todo el circuito y sacar datos útiles para enviar al ordenador este firmware no ha sido creado específicamente para el corne es qmk qmk es la sigla de quantum mechanical keyboard es un firmware open source que cualquiera puede personalizar y utilizar para su teclado basado en arduino o sea si tú quieres montar un teclado de cero de la nada pues simplemente de compras algún dispositivo como este pro micro compatible con arduino instalas este firmware y lo configuras diciéndole cuál es el layout de tu teclado cuántas teclas tiene etcétera etcétera y de esa forma pues esto directamente funcionaría como un controlador de teclado que lo conecta directamente al pc y ya está o sea es muy flexible y muchas de las cosas que vemos en este corne ya las trae de serie como por ejemplo poder utilizar pantallas lcd o el puerto y 12 que comunica las dos partes del teclado como os decía el corne lleva una personalización de qmk y esto es algo muy bueno porque existe un configurador de qmk que es increíble que es el vía configurator que nos permite luego modificar muchísimos valores como por ejemplo el rgb o sea las luces hasta que hace cada tecla o incluso definir macros aquí simplemente lo que vamos a hacer es flashear lo dentro de las pro micro desde un usb por un ordenador y ya estamos listos para soldarlos directamente a nuestro teclado a partir de ahí vamos a soldar todos los sockets de kyle que esto básicamente convierte los agujeros de la pcb donde normalmente soldaríamos los switches en un zócalo donde podemos encajar los switches del teclado y cuando nos cansamos de ellos pues podemos directamente quitarlos y poner otros de otra marca otro modelo lo que queramos no porque los contactos van cogidos a presión en lugar de soldados esta pieza también es difícil de soldar porque una vez más es smd pero bueno por lo menos no es tan difícil como los diodos por ejemplo los diodos fue lo peor que hice en mi vida las pantallitas OLED y su protección de meta que lato son bastante sencillas de colocar y con esto prácticamente estamos ya en la recta final lo que tenemos ahora se parece mucho a lo que se puede comprar pre montado en algunas tiendas lo que quedaría de ahora en adelante es ya bastante fácil y no necesitamos el soldador para nada simplemente tenemos que montar los switches los keycaps y bueno en fin probarlo y disfrutarlo el montaje del chasis es sencillo porque no hay chasis es el típico sándwich en el que tenemos tres pcb es una abajo que nos hará de base una en medio que es donde hemos soldado todo y la de arriba que hace de plate digamos la placa que aguanta los switches en su sitio para que no se muevan estas tres placas del sándwich van separadas con unos separadores que es además donde se atornillan los tornillos con eso tenemos el chasis un chasis muy humilde muy sencillo pero más que digno para nuestro corne y vamos a colocar esos switches para este teclado decidí usar los c3 equals con tkc dragon fruit estos switches son muy interesantes por varias cosas primero que nada estos vienen de una serie que se llama tkc fruit una familia de cinco switches distintos y que cada uno lleva el nombre de una fruta estos son los dragon fruit tkc es por the key company que es un vendor o sea una gente que vende cosas de teclados mientras que c3 equals es un diseñador que diseña pues estabilizadores switches y este tipo de cosas esto en el mundo de los teclados es muy normal se juntan tiendas con diseñadores y fabricantes que son independientes o sea no tienen ninguna relación entre ellos pero colaboran y crean un producto en este caso los switches están fabricados por jwk también conocidos como duroc que ahora mismo son de los mejores fabricantes de switches todo lo que hacen es bastante bueno y estos no son la excepción bueno todo va por gustos pero a mí me gustan son táctiles o sea tienen una pequeña sensación cuando los pulsamos justo en el medio pero no son ruidosos son parecidos a lo que vendría a ser un cherry brown o gateron brown para los que no estéis muy metidos en este mundillo ahora que tienen de especial bueno principalmente los materiales de los que están hechos por un lado la parte exterior la caja que es de color rojo transparente está hecha de h m w p o sea polietileno de ultra alto peso molecular es un plástico que está hecho de cadenas de polímeros larguísimas o sea es una cadena súper ultra mega hiper larga una molécula larguísima que está enrollada vale y eso pues es algo bastante raro la verdad bastante curioso yo no lo conocía y me quedo bastante loco investigando lo pero bueno estas cadenas se van doblando y van formando el material y esto lo que consigue es un polietileno que es súper resistente a la abrasión a los golpes a los ácidos a los base al desgaste a un montón de cosas pero por qué se usa esto para el teclado bueno por dos cosas primero el coeficiente de fricción es súper bajo o sea que el contacto plástico plástico es muy suave tiene muy poca fricción y eso hace que en el movimiento del switch todo resbale súper bien pero además también es autolubrificante o sea que con el tiempo y la fricción tiende a alisarse aún más y reducir todavía más ese coeficiente de fricción y todo esto ayuda a que el tacto a la hora de presionar la tecla sea súper súper suave no y luego la parte central es de pom que también es un plástico con un coeficiente de fricción muy bajo y además es autolubrificante igual que el otro material o sea estos switches son como mantequilla pura y vienen lubricados con un lubricante muy ligero de fábrica con la posibilidad de incluso de aplicar más lubricante por encima para hacerlos todavía más suaves yo en mi caso pues mira decidí hacerlos aún más suaves así que qué remedio vamos a usar tribosis 3204 un lubrificante especialmente pensado para teclados para darle un tacto todavía más suave a estos switches así que desmonté uno por uno cada uno de ellos y lubricé de forma súper ligera todas las piezas una pena porque sinceramente esto no voy a mentir vale yo no creo que vaya a usar mucho este teclado la verdad y esto es mucho trabajo para un teclado que seguramente acabe en una estantería de decoración pero bueno ya que lo hacemos hagámoslo bien después de desmontar lubricar y volver a montar todos los switches de mi teclado llegó el momento de colocarlos en la pcb aquí es fácil porque como te decía no hay que soldar nada sino que simplemente los vamos a encajar a presión en cada uno de los sockets y prácticamente ya lo tenemos sólo que queda colocar los keycaps y poco más aquí viene la parte para mí más difícil vale porque estas decisiones nunca son fáciles al final los keycaps son los que le van a dar la estética final al teclado primero con unos completamente grises sin ninguna letra ni nada y me dirás ok nate pero como escribes ahí o sea si no tiene nada o sea si es difícil encima no tiene nada bueno la respuesta es muy sencilla sin mirar el teclado como cualquier teclado realmente no la base de la mecanografía que es la técnica correcta para escribir en el teclado es que no tienes que mirar nunca el teclado vale así que tampoco tiene mucho sentido realmente que tenga leyendas en cada tecla de teclado verdad si total no vas a mirar y me dirás nate pero todos los teclados vienen con con letras porque vienen con letras bueno pues porque están pensados para cualquier persona sepas escribir no se pasa escribir vaya rápido lento siempre tienes la referencia de dónde está cada una de las teclas es lo más práctico y lo más normal pero realmente cuando sabes mecanografía no necesitas para nada tener nada en ninguna tecla yo por ejemplo últimamente me estoy aficionando bastante este tipo de teclados aunque realmente sí que hace las cosas más difíciles porque a veces aquí es difícil acordarse dónde está cada cosa por la forma rara que tiene el teclado no y además por el sistema de capas pero bueno sobreviviremos supongo eso también hace que sea un desafío no un pequeño puzzle aprender a usarlo y eso quieras o no me gusta como no tengo nada mejor que hacer que probar teclados y aprender a usarlos pero bueno cada uno dedica su tiempo a lo que le gusta verdad al final decidí usar unos gmk dots que es un kit bastante simple también sin leyendas y que queda muy estético en mi opinión y este es el resultado final vamos a probarlo vale ok tenemos el corne terminado vale lo tenemos ya montadito yo creo que con estos keycaps queda fenomenal queda mucho mejor que con los que habíamos puesto antes lo único que vamos a hacer ahora es vamos a probarlo y vamos a hacer algunos experimentos también que varios de vosotros tenéis preguntas sobre cómo funciona cómo se configura qué hace cada tecla para qué sirven las pantallitas etcétera 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 no este tipo de cosas que me habéis estado preguntando en el chat todo el tiempo si lo desconectas te sigue sirviendo sólo uno por ejemplo imaginaos que sólo conecto esta mitad que es lo que pasaría si me voy aquí a la parte de key tester puedo testear las teclas y puedo ver básicamente qué es lo que hace la primera mitad si la conecto entonces aquí tenemos el tabulador quert serían estas teclas de aquí arriba luego tenemos aquí el control si es un poco un poco happy hacking esto vale a s de fg la fila de abajo esto es el shift zxcv luego aquí tenemos este que es el windows con windows se sale perdón vale y este sería un fn por lo cual no hace nada visible a simple vista y aquí tenemos la barra espaciadora y esto sería todo si conectamos sólo la otra mitad lo que va a hacer es exactamente lo mismo que la primera o sea esta mitad va a pensar que es esta entonces es como la otra pero invertida lo veis es como la otra a espejo porque el circuito está está espejo básicamente entonces si conectamos estos así en este orden entonces en este caso pues haría lo contrario consideraría que este es el principal o sea que este es esa parte de ahí y ahora este es esta parte de aquí vale porque porque la forma correcta de conectarlo es esta este va como principal tiene el cable en medio y se conecta a este como esclavo vale entonces ahí tendríamos el teclado completo el león es una especie y en su ámbito horrible gente horrible y bueno gente pues hasta aquí el el corne Este ha sido el teclado Corne, un teclado que no me gusta usar, me parece que yo lo voy a dejar en una estantería que tengo de teclados que es muy bonita, tengo un montón de teclados coleccionables que he hecho en el canal con vosotros, pero no lo voy a volver a usar, por lo menos en un buen tiempo, o sea la verdad que no me ha gustado, creo que es divertido para pasar un rato, me ha gustado montarlo, me gusta la estética y el resultado final, pero no quiero incorporarlo en mi vida, no quiero esto en mi vida, no necesito esto. Yo con este, este ya me parece complicado suficiente como para encima pues complicarme aún más la vida. Ok, y hasta aquí el montaje de mi teclado Corne, un teclado montado en directo, 11 horas de trabajo, la verdad es curioso y me parecía interesante hacer un vídeo de él para contaros más cosas sobre de dónde sale, también para entender un poco mejor cómo funciona todo este mundillo de los teclados. Me parece muy guay que haya gente que se dedique a montar este tipo de proyectos, a librarlos de forma open source y que tú desde tu casa con muy pocos materiales puedas volver a montarlo, tal y como lo hizo el creador original, ¿no? Así que nada, si te ha gustado este vídeo ya sabes, déjame un like para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!